¡Hola chicas! Bienvenidas, mi nombre es Cindy Limón. Para todas ustedes, aquellas que no me conocen, este video va a ser de ejercicios. Jasmine, saben que acaba de tener su bebé hace meses, un bebé hermoso. Y la última vez que la vi, ¡oh my God! Muy delgada, quedé con la boca abierta, chicas. Hace mucho ejercicio, así que nos va a dar unos ejercicios para tener ese abdomen que todas queremos. Quiero que pasen a su canal, les voy a dejar el video por acá o en la cajita de información. Ahí van a encontrar el link directo a su canal para que pasen y se suscriban. El video mío va a ser sobre cómo tener unas pompis más grandes y más duritas. Y lo mejor es que vamos a hacer estos ejercicios aquí en casita para que no haya ninguna excusa de que no tenemos gimnasio, que no tenemos los aparatos. No. Estos ejercicios vamos a hacerlos aquí en casita para que todas lo podamos realizar y no haya ninguna excusa ni pretexto. Así que comenzamos. Puedes utilizar una escalera o cualquier mesa o cajón, lo que sea. Vamos a comenzar con un poquito de cardio. Vamos a hacer esto un minuto del lado derecho, la pierna derecha, y otro minuto con la pierna izquierda. Vamos a hacer con la pierna derecha y la izquierda, las dos, juntas en un minuto. Esto nos va a ayudar a endurecer. Nos vamos a poner en un escalón y vamos a subir toda la parte de las puntas. Como pueden ver, acá los talones me quedan así volando. Subimos, juntitas, nos sostenemos ahí unos segundos y bajamos. De nuevo. Subimos, nos sostenemos ahí y bajamos. Este ejercicio lo puedes hacer tres series de 15 repeticiones. Este ejercicio vamos a hacer sentadillas laterales con el escalón. Tierra del escalón y vamos a bajar. Y vamos a bajar. Recuerden tener la espalda derechita nada curvada. Siguiente ejercicio nos va a ayudar a levantar la pompi y a que se nos haga más durita. Vamos a subir el escalón y en cuanto subimos el escalón, esta pierna va para arriba. ¡Suscríbete! 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 Peguen la espalda a la pared y van bajando. La espalda no tienen que despegarla de la pared. Tenemos que tener esta posición mínimo un minuto. Así que chicas, a sostener aquí van a empezar a sentir como que un dolor intenso en las piernas. Ustedes piensen así un minuto. Si se puede, si se puede, si se puede. Para todas las que quieran obtener volumen, tener unas pompis más grandes, lo que pueden hacer es estos ejercicios. Pueden comprarse de esas pesas que te puedes amarrar en los tobillos. Utiliza esas, no pongas demasiado peso. Empieza con un peso ligero, unas 5 o 10 libras. No mucho. Tienes que ir agarrando experiencia y poder levantar poco a poco para que no te vayas a lastimar. Todos estos ejercicios puedes hacerlo en series de 3 con 15 repeticiones cada una. La clave de todo esto es ser constante, chicas. No vayan a hacerlo, digamos, solamente un día al mes porque no van a ver resultados. Si ustedes amanecen con dolor en pompis y pantorrillas y pierna, no se preocupen que eso es normal. Eso significa que lo hiciste muy bien y trabajaste todos esos músculos. Ten mucha dedicación y sé constante. Te deseo mucha suerte y que todo lo que quieras se te cumpla. Para todas las que nada más quieren endurecer, pueden hacer estos ejercicios como se los mostré. Este es un excelente cardio también. Y claro que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pueden pasar al canal de mi amiga Jasmine Makeup1 y ver los ejercicios que ella nos trae. La verdad que son buenísimos, chicas. Y se los recomiendo. Todas, todas, todas. Pasen, pasen, pasen a su canal y suscríbanse. No se les olvide suscribirse que es gratis. Subo videos los miércoles y uno que otro día por ahí entre la semana. Pero siempre tendrán un video los miércoles. Ombligo de semana. Y nos vemos hasta el siguiente video. Y participen. Van a tener dos oportunidades de ganar.